El Pensador Ancashino nace en la Cordillera Negra, frente a la Cordillera Blanca, Huascarán, Huandoy, Alpamayo y el Río Santa, zona andina del Departamento de Ancash, etimología, liviano, coordenadas 9 grados 32 minutos sur y 77 grados 32 minutos oeste, lugar donde floreció la cultura Wari y Chamín de Huantar. El Pensador Ancashino habla el idioma nativo quechua Ancashino. El Pensador Ancashino, desde 2016, vive en París, Francia. Y en nuestro idioma peruano nativo perfecto, El Pensador Ancashino dice La única forma de enseñar a los necios sobre el valor de tu talento es agregándole un precio que ellos jamás podrán pagar. Uno más para tu libro, para comer nunca me ha faltado. Mi orgullo siempre estuvo allí para rumiarlo y apaciguar ese momento. Voz, ideas y concepto general. Tushurami Perú. Richard Sullivan. Folk Jockey, Rock Jockey del otro planeta. Más de 30 años en radio y más de 5 años en Europa.